La gente siempre me pregunta que qué es panadería artesanal, pero la pregunta más frecuente es ¿Qué es masa madre? Pero vamos a arrancar primero con lo que es la panadería artesanal. La panadería artesanal es un concepto muy ambiguo y con mucha historia. El valor que uno le dé a esta referencia o a este título es basado en la experiencia que tengo, ya sea porque fui y compré un pan de masa madre elaborado a mano, lo probé, lo degusté y lo disfruté, o porque simplemente o más bien me atreví a vivir la experiencia de crear con mis propias manos un pan. Es importante tener claro que no siempre se aprende a la primera, solo la práctica y la constancia nos va a dar el verdadero valor o significado de lo que es la panadería artesanal. Y no es solo un concepto, es un estilo de vida, es calidad y es aprendizaje. Tanto para el artesano que elabora el pan día con día, como la persona que disfruta de este tipo de pan. Y ahora bien, ¿qué es masa madre? Acompáñenme. Es simple, es una mezcla de agua y harina fermentada. Es una levadura natural. Es familia de las levaduras que usualmente usamos en la panadería para producir los panes que actualmente conocemos. Simplemente que el proceso es más lento, porque la levadura tiene menos fuerza, pero los procesos también son más amplios. Esto es lo que enriquece y da sabor y aroma y nos da unas cortezas o apariencias increíbles en nuestros panes. Y como son panes de larga fermentación, nuestro organismo lo acepta o lo asimila con más facilidad. Estas levaduras son más comunes de lo que creemos. Las encontramos en productos tales como el vino, cerveza o quesos, entre otros. Y bueno, es momento de hacer la masa madre paso a paso. Para preparar nuestra masa madre solo vamos a necesitar harina y agua. Vamos a pesar una cantidad, o vamos a agregar una cantidad de harina, que van a ser dos cucharadas en este caso, que puede ser alrededor de 30 gramos. Y vamos a agregar una cantidad similar en agua. Ahora vamos a mezclar. Lo estamos haciendo en un envase de vidrio, pero lo pueden hacer en cualquier otro tipo de contenedor, ya sea plástico o metálico. La idea es mezclar hasta que incorporemos bien y logremos una mezcla homogénea, que no hayan grumos. La apariencia tiene que ser similar a un yogur espeso o como un tipo de crema espesa. Y aquí lo tenemos listo. Y lo que vamos a hacer es taparlo. Este envase tiene que quedarse al menos 24 horas en reposo. Para el día siguiente volver a repetir lo que acabamos de hacer, que es alimentar nuestra masa madre con harina y agua. Para poder controlar y tener una idea de si creció o no nuestra masa madre, vamos a hacer una pequeña marca donde quedó nuestra masa madre. Y con eso vamos a tener una idea más clara de cómo funciona el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya aquí tenemos nuestra masa madre, nuestro fermento, nuestro cultivo. Es una masa que ya logró una elevación. Teníamos nuestro cuarto día marcado y esta es la fermentación que hemos obtenido desde el día de ayer al día de hoy en temperatura ambiente. Si podemos ver, ya la masa madre logró un volumen, tiene una fermentación, tiene burbujas, tiene un aroma también. Y ahora lo que vamos a hacer es almacenarla en frío para poder mantenerla por más tiempo. O sea, el primer procedimiento es en temperatura ambiente para que se vayan generando las levaduras y después de esto la vamos a guardar en frío para mantenerla. Y cuando la vamos a utilizar, tenemos que sacarla al menos un día antes, refrescarla y dejarla en fermentación en ambiente. Ya sea la cantidad que vas a sacar del frasco o el mismo frasco, depende mucho de la cantidad de panes que quieras hacer. Voy a explicarle levemente qué fue lo que hicimos en el proceso y fue que cada vez que alimentamos la masa madre en este proceso es sacar una parte de harina, una parte de agua y una misma parte de masa madre. En este caso quiere decir que si teníamos 100 gramos de masa madre, vamos a colocar la misma cantidad en agua y la misma cantidad en harina. O sea, 100 masa madre, 100 harina y 100 agua. Y con esto hacemos el refrescamiento y así sucesivamente. Siempre va a mandar la cantidad de masa madre que tengamos para hacer el refrescamiento. Ya hemos hecho un repaso y hemos aprendido sobre qué es la panadería artesanal, qué es la masa madre y cómo elaborar una masa madre paso a paso. Ahora los invito a que disfruten de esta experiencia tanto para compartirla con su familia o amigos en casa o para su negocio.